Ya en el aire, Mujica nos platicó sobre su papel en la exitosa nueva producción de Telemundo Sin Senos No Hay Paraíso, que está siendo grabada en Colombia y también Durango. Ella es Lorena, una guapa mexicana que manipula jovencitas para que se realicen una operación de implantes de senos. La vanidad, todo es vanidad en esta vida y es algo que es un arma muy peligrosa porque nos damos cuenta que una niña como Catalina, la historia de Sin Senos No Hay Paraíso. El paraíso de ella es tener un par de senos grandes para poder conquistar a los hombres y poder tener una vida mejor según ella, ¿no? Entonces definitivamente puede ser un arma muy peligrosa. Mientras admirábamos el paisaje desde el helicóptero, Aileen abrió su corazón sobre las presiones que muchas mujeres sienten de tener un cuerpo perfecto. La belleza de una mujer empieza de adentro hacia afuera, no podemos empezar de afuera hacia adentro porque entonces deja de ser una belleza real, se convierte en una belleza ficticia, ¿no? Finalmente llegó el helicóptero a la cascada El Salto del Agua Llovida y Aileen nos comentó que aunque le tiene miedo a las alturas, le encanta este lugar porque se imagina que así es la casa de Dios. Estamos así abrazaditas porque lo que no saben es que le da un poco de miedo a mi amiga aquí, Aileen, porque el miedo es un vértigo de altura que usted es un pánico, no es miedo, es pánico a las alturas. Por supuesto que trabaja en eso, ¿no? Pero llega un momento en que, ¿ya viste? Hazlo tú, hazlo que había en mis ojos. Asómate de abajo así. A ver si usted no le está vértigo. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.